Mira como baila, mira como baila, mira como baila Pero nada de Dios que aquí esta noche amanecemos hasta las cinco y media de la mañana El Arroyador Hay que gozar, vas y te voy a enseñar Hay que bailar, miren como eso esta Este copa se le van a caer los pantalones, imagínense si no hay nada Vámonos Hay que gozar, vas y te voy a enseñar Miren como eso esta Sabores, sabores, sabores Están analizando, están analizando como baila, eh Yo no se los voy a dar, se los van a dar ustedes Que siga, 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 que siga Ya se cansamos Ay Dios mío El Arroyador Bravo, bravo Ay, que gozar, te voy a enseñar Lástima que sea pobre, hermano, Dios El Arroyador Ya con base, polares Quiero, 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 quiero Parón, música, sabores, sabores Arroyador 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 El vocalista se va a desvestir ahora Arroyador Caruso Arroyador Roja la gente que trabaja en los restaurantes la gente que trabaja en los restaurantes la gente que trabaja en construcción la gente que trabaja en las chimpi cortando la hierba hay ganado de estopa de champeadores la verdad que los creen baila muy bonito la verdad que los creen baila muy bien cuidado que me está llamando mi vieja caramba pero cual, pero cual no se crean chamaca son heridos los hombres hermano sin compromiso un poco alcohólico pero baila muy pasándolo un poco alcohólico la gente que trabaja en las chimpi la gente que trabaja en las chimpi vamos a ver las tres parejitas las tres parejitas